Hoy es 7 de marzo del 2022 y damos por iniciar, damos el inicio de la clase de macroeconomía 3. Muy bien. Oigan, ¿alguna pregunta, algún comentario que tengan? ¿Alguna duda? Van repasando las notas. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Sí me escuchan? Sí, sí le escuchamos y por el corte todo bien. Muy bien, qué bueno. Oigan, ¿se acuerdan lo que vimos la clase pasada? Nos quedamos en obtener la restricción presupuestaria del gobierno y dijimos que lo que queremos responder es si el gobierno dice, bueno, ya vimos qué pasa con el modelo de Ramsey cuando hay gobierno, ¿sí? Puede ser que tengamos gobierno pero que no gasta y pues da lo mismo tenerlo o no tenerlo, pero si tenemos un gobierno que gasta, pues lo va a tener que financiar de alguna forma. Dijimos que iban a hacer con Lumsum, impuestos Lumsum y ya vimos que eso lo que hace es quitar consumo privado para consumo público, es una transferencia nada más. Pero la siguiente pregunta que tenemos es ¿qué pasa si ahora el gasto de gobierno no se financia con impuestos sino que se financia con deuda? ¿Ok? Esa es nuestra pregunta y para eso necesitábamos desarrollar la restricción presupuestaria y ver qué pasaba si se financiaba con deuda y no con impuestos. Entonces, en eso estábamos. Les voy a compartir la pantalla de las notas y en esto nos quedamos, ¿verdad? Que el gobierno sí podía rolar la deuda. Siempre va a haber alguien que pague impuestos, siempre va a haber alguien a quien cobrarle impuestos, entonces el gobierno puede estar siempre, puede estar teniendo siempre una deuda. Por eso esto es negativa, pero también puede ser cero. Pero pues vamos a ver que para el gobierno esto, esto sí puede funcionar. Para las familias no, ¿verdad? Para las familias en equilibrio las deudas o los activos positivos todos deben de ser igual a cero. De otra forma no habría una optimización en el consumo. Por parte del gobierno esta deuda sí puede estar, siempre. Ahora, la cuestión es ¿cómo incorporar esta o cómo incorporan las familias esta decisión? La decisión del gobierno de financiar su gasto con deuda. ¿Qué pensarán las familias? O sea, ¿cómo van a reaccionar ellas al decir, o sea, le creerán al gobierno? No nos va a pasar nada porque pues el gobierno siempre cobre impuestos, siempre va a tener deuda. O sea, a mí me da igual, ¿no? O a lo mejor, no, pues si no me afecta, pueden pensar, no me afecta porque no me va a cobrar impuestos, pues es la deuda. ¿Cuál es la decisión? ¿Qué van a hacer las familias al tener esta disyuntiva de que el gobierno ahora les dice que, pues no hombre, no se preocupen, va a ser financiado con deuda? Hay que recordar que el ingreso laboral, sería la W mayúscula en función del tiempo porque puede cambiar. No sé qué estoy anotando aquí. Si los impuestos Es un impuesto LUMZUM. Entonces, el ingreso laboral neto Sería Este, ¿verdad? Y podríamos incluir esta parte en la restricción presupuestaria de la familia. ¿Se acuerdan que la restricción Bueno, de las familias. Era la suma o el valor presente del consumo De toda la, de toda la vida No puede ser mayor que el flujo de ingresos. Eso no puede ser mayor. Ahora, hay capital inicial, hay una dotación inicial de capital Que puede estar también representada con alguna deuda, algunos bonos del gobierno que los tengan ahí O sea, la riqueza inicial o la dotación inicial de las familias puede ser como capital O puede ser bonos que tienen invertidos en el gobierno O sea, las familias le pueden prestar al gobierno Y aquí se vería para ellos como un activo más Más el flujo de ingresos A lo largo de la vida Pero considerando que las familias pagan el impuesto ¿Verdad? Tienen un ingreso y van a pagar un impuesto por eso ¿Sí? Muy bien Entonces aquí nada más sería definirles Casero es el capital inicial Este ya lo habíamos definido antes Estos son bonos del gobierno Como los CETES, por ejemplo Las familias prestan al gobierno Y el gobierno después les va a pagar esos bonos O sea, esos activos que tienen Ok Y entonces aquí lo que habrá que hacer Me voy a regresar un poquito Porque de esta condición O de esta restricción Vamos a hacer un reacomodo ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer Fíjense que aquí tenemos los impuestos Y tenemos la deuda Que estas dos cosas entran En la restricción del gobierno ¿Verdad? Aquí tenemos los impuestos Y tenemos la deuda Muy bien Entonces eso es lo único que vamos a hacer Vamos a hacer un reacomodo De cero a infinito Capital inicial O dotación inicial Más Vamos a seguir reacomodando todo esto Nada más Por lo pronto lo hacemos así Para tener Una expresión Una expresión Ok Ah, y aquí me faltó algo Algo hice mal Este debe de tener signo negativo Porque estos son los impuestos Que las familias pagan Esta es la restricción De las familias Ahora Si comparamos Con la restricción Del gobierno El gobierno Lo voy a anotar Con otro color El gobierno Financia su gasto Él tiene que pagar Estos bonos Para ellos es un préstamo Pero para el gobierno Es un flujo De ingresos Todos los impuestos Que cobra Ok Entonces Podemos Ver Que esto Está en la restricción De las familias Está Corresponde A la del gobierno Esta parte Es esta Entonces ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomiendan? Reescribimos La restricción Presupuestaria De las familias Y entonces Nos quedaría Algo así Lo voy a dejar así Para que se vea Nos quedaría Entonces El valor presente Del consumo Es igual Al capital Inicial Más Al ingreso Laboral A lo largo De la vida Menos El gasto De gobierno Ok A eso Llegamos ¿Qué significa? ¿Alguien quiere Intentar? Sí Tengo una duda Sí ¿Y el consumo Está en Y el W Están en No, están en UTEF ¿Perdad? No, no, no Están en UTEF Pero la G sí ¿No? Bueno, puede estar O puede no estar Como es una cantidad Fija Ok Están en las mismas Cantidades que esta Ok, bueno Gracias Sí, nombre De que sí Es entendible Porque Pues sí Pero O sea, aquí la G Acuérdense que Dijimos que estaba En unidades de trabajo Efectivo O puede no estarlo En este caso Siempre le vas a quitar Una proporción Constante de esto ¿Verdad? O esa No es una proporción Constante Más bien Es una suma fija Oigan Pero ¿Qué significa esto? O sea ¿Qué significa Esto que acabamos De anotar? ¿Por qué no aparecen Los impuestos Ni la deuda Sino que el gasto? ¿Qué implica Este Reacomodo De nuestra ecuación De nuestra restricción Presupuestaria De las familias? ¿Importa Cómo van a gastar Cómo va a gastar El gobierno Si lo va a financiar Con impuestos O si lo va a financiar Con deuda? ¿Qué creen Que les importa A las familias? ¿Les importa eso? ¿Alguien que quiera Intentar O dar Ok Ok En las dos maneras Igual te descuentan A ti Ok Pero ¿Cómo que las dos Maneras te descuentan? Si nos puedes ayudar Sí Por ejemplo El gasto gubernamental Tenemos que ir A igual A lo que es Deuda Y Y lo que es Simple ¿Cuál es el nombre? Impuestos Entonces Bueno Es que la deuda Está negativa Bueno En sí O sea El gasto gubernamental Siempre va a ser negativo Entonces Ya sea Obtengan deuda U obtengan impuestos En ambos Se le va a restar A nuestros ingresos Ok Muy bien Pero O sea Realmente A las familias Les va a dar igual Como el gobierno Financia Subasto Al final Va a gastar Cierta cantidad De De dinero Y esa cantidad Es para ellos Lo que va a importar En su restricción Presupuestaria Que es Deuda O son impuestos Pero porque Son como que Equivalentes De hecho Esta Es Lo que llamamos Equivalencia Ricardiana Porque A las familias Les da igual Si se financia Con deuda O si O si Se financia Con impuestos Porque el gobierno Que financia Con deuda No representa Para ellos Una riqueza Neta ¿Por qué no? Porque Si financia Con deuda En algún momento Tiene que pagar A las familias Incrementando Los impuestos O sea El gobierno Va a tener que Aumentar impuestos Para pagarle A las personas La deuda Que tiene Con ellos Si Entonces Ya sea Ahorita o después Pero el gobierno En algún momento Va a aumentar Los impuestos Y entonces Aunque sea Aunque la deuda Aparentemente No aumente Impuestos Ahorita En algún momento Futuro Lo va a hacer Entonces ¿Qué es lo que Valoran las familias O qué es lo que Consideran El nivel de gasto No cómo lo financian ¿Ok? Entonces Esta es la equivalencia Ricardiana Para las familias No es relevante No es relevante Cómo se financia Cómo se financia El gasto Sino la cantidad Sino la cantidad De gasto Financiar con deuda No es una riqueza neta Para las familias Pues las familias Saben Que en el futuro Que en el futuro El gobierno Aumentará Los impuestos En la misma proporción Del pago de intereses De esta deuda Para poder pagar A las familias Entonces No hay una riqueza neta Las familias Finalmente Lo que van a ver Es el gasto Aunque les digan No, no se preocupen No hay deuda No, no les voy a aumentar Impuestos Porque lo voy a financiar Con deuda Ya sabemos Que Pues no va a suceder así Va a aumentar Impuestos después Muy bien ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno Si no hay ningún comentario O pregunta Podemos continuar Con nuestros ejercicios De qué es lo que pasaría De qué es lo que pasaría Con las familias Cuando existe Un gasto de gobierno Pero ahora Lo vamos a hacer Un poquito más interesante Porque Como lo hicimos anteriormente Solamente vimos O entendimos Que Pues el La existencia De un gobierno Que gasta Va a ser Que Se quiten recursos Privados Por eso El nivel de consumo En el estado estacionario Se reduce Porque es una redistribución De consumo privado A consumo público Y va En una caída Abrupta Discontinua Inesperada Completamente Inesperada Y pues Pensamos Que eso Pues es un golpe Muy fuerte Para las familias Porque tendrían que No pueden suavizar Consumo ¿Verdad? Si ellos supieran Que algo va a pasar Empezarían a reaccionar Desde antes Y a lo mejor Esta caída Porque saben Que van a terminar En un nivel Bajo O un nivel Menor De consumo Pero a lo mejor Esta caída Tan abrupta No sería así Pueden suavizar Esta caída Si pudieran Ustedes Como que No Seguir Paulatinamente Reduciendo su consumo A reducirlo De una forma Abrupta Pues preferirían Que esas Reducciones Fueran poco a poco No prefieren Una caída Así tan Tan abrupta Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es que pasa Cuando el gobierno Anuncia que aumentará El gasto de gobierno Ya sea que el anuncia Que va a aumentar Impuestos O anuncia Que aumenta Sus gastos Financiado con deuda En cualquiera De las De las condiciones Lo importante Es que el gasto Se incrementa Entonces vamos a ver Una política fiscal Anunciada Y permanente Permanente ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿En qué consistía Decir que era Permanente? ¿No? ¿No se acuerda Nadie? Que ya se iba a quedar Para siempre Exactamente Que era un Incremento De una vez Y ahí se quedaba Muy bien Muchas gracias Entonces Vamos a Aquí aplicar la historia Claro que esta Esta historia Puede complicarse ¿Ok? Pero La esencia Es que el gobierno El día de hoy Anuncia que aumentará El gasto de gobierno En dos periodos No hoy Sino hasta Pasado mañana ¿Ok? O pueden decir Que hoy Hoy se anuncia Y sucede mañana También O sea Realmente Aquí lo interesante Es decir Que hoy Estás en una situación Se anuncia Que va a pasar esto Y aun y cuando El cambio No hayas No haya sucedido Las personas Empiezan a moverse Empiezan a moverse De ese equilibrio Empiezan a actuar Si a ustedes Les dicen Voy a aumentar El El impuesto Por la gasolina Te esperas Hasta que aumenten El impuesto Para comprar Pues no ¿Verdad? Empiezas a hacer algo Desde hoy Que el precio Todavía no ha aumentado Que el impuesto Todavía no será Empiezas a hacer algo ¿Ok? Esa es la idea De este De esta situación Entonces El gobierno En T igual a cero O sea Hoy Anuncia Que aumentará Su gasto De G cero A G1 En el día O en el año Vamos a ponerlo Mejor en el año En el año T igual a 2 Esa es La forma Reducida Del problema Claro que Para un examen Pues esta historia Va a estar Muy revuelta ¿Sí? ¿En qué sentido? Pues podamos poner Supongan que el gobierno Para No sé Financiar Bueno pues algo muy actual Van a aumentar el Bueno que No necesariamente Lo van a aumentar Pero van a aumentar Los impuestos Van a poner Un impuesto De suma fija Para todos Todas las personas Para financiar Los costos De la pandemia No es temporal Aunque la pandemia Pudiera verse Que tiene efectos De mediano plazo Pero este es un Impuesto Que siempre va a estar ¿Ok? Y entonces No se El impuesto No se No se Incorpora hoy Porque la situación Está difícil Sino que en dos años ¿Ok? Ese es un ejemplo Pero hay muchos Muchas historias Que pueden dar Con este Con el O sea La estructura Principal es esto Aumenta el gasto De gobierno Se ha anunciado En dos años Y es un impuesto Permanente Esa es la esencia Del problema ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo resuelven? ¿Se acuerdan Cómo empezamos A plantear La situación? Juan Manuel García Navarro ¿Estás por aquí? Sí, aquí estoy Ay, Juan Manuel ¿Cómo ves? ¿Me ayudas? ¿Qué teníamos Que hacer primero? ¿Qué es lo primerito Que tenemos que hacer? La verdad No me acuerdo De lo que teníamos Que hacer ¿Tienes tus notas? No Es que me Me atrasé Un poquito En las clases Bueno Estoy segura Que después de esto Ya no se te va a olvidar ¿Verdad? Así es Bueno Lo primero Que tenemos Que hacer Es plantear La situación De la economía Antes del cambio Como es anunciado Pues la situación Sigue siendo La misma Antes del cambio O sea Hoy, mañana Porque hasta pasado Mañana Es cuando empieza El cambio Entonces Tendríamos que Definir La economía ¿No? La situación Actual Y futura De la economía Entonces vamos a Definir La situación Actual Muy bien Muy bien Entonces En t igual a 0 O sea Hoy Y hasta antes Y hasta antes Del cambio Hasta antes Del cambio Tendríamos Una ecuación De Euler Que nos define El patrón De consumo A lo largo Del tiempo El cual es Óptimo Y viene Dado por esta Función Tenemos Una evolución Del capital Que es nuestra Variable de estado Que nos dice Cuáles son Los recursos Disponibles De esta economía En donde Se incorpora El consumo De una forma Endógena Y en donde También tenemos Un gobierno Podemos poner Lo que Esto es así Podemos poner También que Va cambiando En el tiempo Y En el límite O sea Necesitamos Una condición De transversalidad Que nos Diga Cómo O que nos Diga que Al final Del tiempo Los recursos O el capital Disponible Deben de ser Cero No pueden Haber recursos Desperdiciados En esta economía Que pudieron Ser utilizados Para aumentar El consumo Antes Cuando Se dé el cambio O sea En T igual a 2 El gasto De gobierno Aumentará De G0 A G2 Aquí le podemos Poner mejor Un 2 Igual de 1 Sí Que ya Este es cuando Se dé el cambio En este momento Cambia El locus Del consumo A ver Sara Sofía Rivas Guillén Cambia El locus Del consumo En el tiempo Cero O en el 2 En este 2 Ah En el 2 Sí cambiaría Sí cambiaría El locus Del consumo ¿Se refiere a la fórmula? Sí Ah no Sería la misma fórmula ¿No? Ah bueno Pero es que esto Obedece también A la gráfica ¿Cambiaría el locus? O sea Esto no Si esto no cambia Entonces ¿Por qué va a cambiar El locus? Del consumo Acuérdense que todo esto Lo tenemos en el tema Esta es una C minúscula Esta es una C minúscula O sea Hay que notar Todo otra vez Pues sí ¿Por qué? Porque estas ecuaciones Nos definen La situación Actual Y la situación Que terminaría Sucediendo ¿Ok? Entonces En G2 En T igual a 2 El gasto de gobierno Aumenta Por eso Ahora tenemos Un nivel de gasto En donde G2 Es mayor que G0 Pero Hay una cuestión Este equilibrio No lo vamos a alcanzar En T igual a 2 Ok Ahorita se los digo así Y ahorita en la gráfica Vamos a entender Por qué no puede ser así Hasta aquí Alguna pregunta Sara ¿Está todo claro? Sí Ya está mejor Ok Pero entonces El locus del consumo ¿Qué le pasa? No cambiaría Ah bueno ¿Y cuál es el que sí cambia? ¿Y por qué? El del capital Es el que sí cambiaría Muy bien ¿Por qué? Por esta ¿Verdad? Porque el gasto de gobierno Ahora es mayor Muy bien ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos Que hacer ahora? A ver Déjenme les pregunto Estefany Michel ¿Está el aguajardo? Sí ¿Qué sigue Estefany? Bueno creo que la otra vez Habíamos visto Cómo cambiaba A partir del estado estacionario Ok O sea en la gráfica ¿Verdad? Sí Sigue la gráfica Sigue la dinámica De transición Ok Entonces sigue la Dinámica de transición Y en esta dinámica De transición Tendríamos que En la primera etapa En donde planteamos Los equilibrios Desde aquí ya tenemos Que saber que Este locus del consumo No se modifica El locus del capital Sí Se reduce Al igual que la otra Pero aquí hay que considerar Que este cambio No es inmediato Se anuncia Entonces debemos de tener Un poco de cuidado Al momento de graficarlo Tenemos el capital Tenemos el consumo Todo en UTEF Partimos de un gasto De gobierno Que es cero Este es el locus del capital Aquí G Cero es igual a cero Ok Vamos a plantear primero Nuestro equilibrio Ok El locus del consumo Va a estar aquí Este no va a cambiar Este va a ser el nivel De capital En el estado estacionario Nuestro equilibrio En el estado estacionario Inicial Es este Bien Y Que tendríamos que hacer Plantear El nuevo equilibrio Aquí me salió muy desigual Pero bueno Ustedes les va a salir mejor El locus del capital En T igual a 2 Va a ser G2 El cual es positivo Aquí por ejemplo Que otra información Puedo ponerle Que este es en T igual a cero Voy a poner con negro Bueno pero antes de esto voy a Tendría que ponerle Que esto es en T igual a cero Ah pero no nada más En T igual a cero En el cero Y en el cero Y en el uno Ok En el tiempo cero Y en el tiempo uno Tenemos que el gasto de gobierno Hay que ver Tenemos que el gasto de gobierno Será cero Ok No sé si se entiende esta parte Ok O sea aquí Hay que poner Cierta información ¿Cuál es el locus relevante? Con el locus del consumo Pues da lo mismo Porque este va a ser igual En el cero En el uno Y en el dos Y en el tres O sea El dos es el Del cambio Y después Empiezan a moverse Bueno desde antes Empiezan a moverse Las variables Pero llegas al equilibrio Dios ¿Cuál va a ser el equilibrio Después Este ¿Verdad? ¿Cuál es el Equilibrio El zar El relevante? O sea No vamos a dibujar los dos Porque No vas a regresar A este equilibrio Porque es un cambio Permanente Entonces Sabemos Las personas Saben muy bien Lo que va a pasar En términos de su consumo Y capital ¿Sí? Entonces Eso ya lo saben Saben que van a llegar De aquí a acá Pero no va a ser Un brinco Discontino Como en el caso Sorpresivo Porque ahora las familias Saben Se les anuncia Que eso va a pasar Este equilibrio En T0 Todavía no existe El único equilibrio Existente Es este Pero las familias Saben Que en algún momento Este equilibrio Existirá ¿Cuándo va a existir Este equilibrio? En T igual a 2 Mientras Esto no existe ¿Ok? ¿Por qué digo esto De que no existe? Porque las motion laws Que existen Que son relevantes ¿Cuáles van a ser Las del locus Del capital Negro O azul? ¿Cuáles son Las que debemos De pensar Para poder Movernos De este equilibrio? Les voy a adelantar Una cosa Un anuncio De este tipo Va a ser Que las familias Brinquen De este equilibrio O no pueden Brincar hacia los lados Porque eso Implicaría En ese segundo Acumular o desacumular Capital Lo cual no puede suceder En esta economía Y en el mundo real ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Reducir O aumentar Consumo O sea Moverse para arriba O para abajo Dependiendo de la situación En la que se encuentren Aquí les están diciendo Que va a haber Menos gasto De gobierno Digo Perdón Más gasto De gobierno Ellos saben Que van a terminar Con menor consumo Y saben Que van a tener Que bajar Ese consumo Poco a poco No lo van a hacer De forma estrepitosa Como en el otro caso Porque aquí tienen Información Entonces lo primero Que va a suceder Es que estas familias Van a dejar De consumir Un poquito De aquí Van a brincar Al punto A ¿Ok? Hay una reducción Abrupta Que se da Pero no puede ser Tan grande Como en el caso Sorpresivo Es algo solo pequeño Porque esa información Hace que Sabes que no vas a poder Estar en ese equilibrio Que vas para acá abajo Pero Pues no te vas a mover Así Random O sea No va a ser Un movimiento aleatorio ¿Quién nos va a decir Cómo nos vamos a mover? Las motion laws Del sistema El azul Todavía no existe Entonces ¿Cuáles son las motion laws Que deberíamos de anotar? Porque son las que nos van a llevar Al saddle El saddle existirá Hasta T igual a 2 Las de locus De color negro Que representan las motion laws De 0 y 1 Entonces Estas son las que nos van a llevar Nos deberían de llevar Al nuevo Al nuevo Sard Por aquí vamos para arriba Por aquí vamos hacia abajo ¿Sí? Listo ¿Qué tendríamos que hacer De acuerdo a las motion laws No podemos movernos Así nomás ¿No? O sea Hay algo que nos va a decir Para dónde movernos Son estas flechitas Acumulamos capital Y reducimos consumo ¿Sí? Qué raro Acumulamos capital Y reducimos consumo O reducimos consumo Y acumulamos capital O sea Esa relación Nos va a llevar Alcanzar este saddle Cuando vamos a alcanzar Este saddle En T igual a 2 Después de T igual a 2 ¿Qué vamos a hacer? El saddle nos va a llevar Alcanzar el nuevo equilibrio ¿Se entendió esta parte? Esa es la descripción De la dinámica de transición ¿Cuál es la intuición de todo esto? Doctora Yo tengo una duda ¿Sí? Aquí estamos suponiendo Que en el tiempo 1 O sea Las personas Bueno Las familias No cambian Absolutamente Nada O sea Siguen igual Que en el Que en el tiempo 0 O sea Como antes de que anunciaran Pero Me causa un poco de duda O sea Yo esperaría Que las familias Como reaccionaran Ante ese Anuncio O sea Por ejemplo Si saben que van a No sé A aumentar impuestos O sea O bueno A aumentar el El gasto de gobierno Ya sea por deuda O por impuestos Pues A lo mejor Podrían como Consumir más hoy Antes de llegar Al T igual a 2 Y luego ahí Ya podrían Empezar a reducir El consumo Pero si aumentan Más Si aumentan Su consumo Más hoy Saben que van a tener Una menor Un menor consumo O sea Es aumentar Y luego bajarlo Un chorro Y eso no quieren Para empezar Ahora Si se están moviendo Están reduciendo Su consumo No ha pasado nada Pero ellos ya reaccionaron Redujeron su consumo ¿Por qué no aumentan Su consumo? Porque entonces Tendrían que aumentar Y luego bajar Entonces ese movimiento Que estamos viendo Es como Entre el tiempo 0 Y el tiempo 2 Es como Sí Eso Todavía no Este T2 Todavía no existe ¿Sí? O sea Lo único que existe Es este equilibrio Lo pongo aquí Porque las familias Saben hacia dónde Van a llegar Son forward looking Ven hacia el futuro Saben lo que va a suceder Porque no hay incertidumbre Saben que van a llegar aquí Pero la única forma De llegar al equilibrio Es a través del Zarel Entonces lo primero Que va a aparecer O lo primero Que van a alcanzar Va a ser el Zarel No el equilibrio ¿Sí? Entonces Las familias Sí reaccionan Por eso Se salen del equilibrio Saben que aquí No puedes Aquí no van a estar Aquí no van a terminar Van a terminar Con un menor nivel De consumo Entonces para que Aumentan su consumo Si después lo van a tener Que reducir todavía más ¿Ok? No sé si con esto Queda claro Sí Sí Me había confundido Un poquito O sea No había como Entendido muy bien Todavía Pero ya Ya me quedó Un poquito más claro Muchas gracias doctora Muy bien ¿Quién pregunta? Es que ya no alcancé a ver ¿Quién preguntaba? Me disculpa Dariana Dariana Muchas gracias Dariana Sí O sea Tienes buen razonamiento Eso pudiera suceder Dariana En alguna otra situación Dependiendo del tipo de impuesto Pero aquí las familias Saben que van a terminar Con menos consumo Y es un impuesto Lumsum O sea Es un impuesto No distorsionante Es un impuesto Que no Va a cambiar La tasa de interés Y la tasa que te dice Que tan Redituable es ahorrar O no ahorrar ¿Sí? No Aquí eso no distorsiona Decisiones de ahorro Pero sabes que vas a terminar Con menor consumo Entonces Ya sabes que vas para abajo ¿Sí? Ya saben que van para Van a tener menor nivel de consumo Pero ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? Amortiguar Esa reducción en el consumo ¿Cómo la van a amortiguar? Si todavía En T0 Este es como que Después del anuncio Ellos se salen al punto A ¿Qué pasa después? En T1 Antes de T2 Pasa esto Se van moviendo De acuerdo a las motion loss Del sistema Porque acuérdense que Si no estás en Si no estás en el equilibrio La economía se va a mover Las variables no se quedan constantes Se empiezan a mover Porque hay leyes del movimiento Que nos dicen Qué pasa con esos Con esas variables Ahora la intuición Detrás de esto ¿Por qué Acumulan capital? Si no ha habido ningún cambio Pues si hubo un cambio ¿No? Se redujo consumo ¿Qué hacen con ese consumo? Lo están ahorrando Lo están ahorrando En forma de capital ¿Pero para qué están ahorrando? Porque después Van a tener que vender Ese capital Para financiar consumo Y que ese consumo No se reduzca De forma abrupta Sino que pueden reducir Su nivel de consumo De forma progresiva Para eso Están haciendo eso Entonces aún Sin un incremento En el gasto de gobierno Hay movimiento aquí ¿Pero qué es lo que sucede En el estado estacionario? El nivel de capital Llegará a ser el mismo ¿Verdad? O sea, ya sabíamos Que van a terminar Con un mismo nivel de capital Con un menor nivel de consumo En el estado estacionario Pero la dinámica de transición Va a estar regida Por las leyes del movimiento ¿Cuáles leyes del movimiento? Las que estén Dependiendo del tiempo En el que estemos Si estamos Si se les dice Que es un cambio Anunciado Entonces Antes del anuncio Las familias Se van a mover Cuando El gobierno Aumente Sus gastos De gobierno En T igual a 2 No llegas Al equilibrio Llegas al punto B En donde alcanzas El SARL Y después De algún tiempo Alcanzas El equilibrio En el estado estacionario Ok Entonces Si quieren Les voy anotando aquí Lo que es la dinámica De transición Para que quede un poquito Más claro ¿Sí? Yo tengo una pregunta Entonces O sea Del tiempo 0 Al tiempo 2 Nos pasamos de A B Y luego al equilibrio 2 Pero hay una forma De saber En donde vamos A estar en el tiempo 1 O es de que O sea Puede ser que O sea Como todo esto Es cualitativo Tú puedes decir Que entre Puedes decir Que en el tiempo 0 Que se da el anuncio Pasa de aquí a aquí Y después En el tiempo 1 Antes del 2 Pasa esto ¿Verdad? Pero también Tú puedes decir T0 Más Epsilon En T0 Más Epsilon Después Del anuncio Doctora Estoy escribiendo Es que no se ve ¿No se ve? No Tampoco se ve Ahorita que movió El mouse Que me dijo Que en donde estaban Ahora sí Ya se actualizó Voy a volver a compartir Ya dejé de compartir Vuelvo a Sí Es que saben Que cuando me preguntan Veo a ver quién Y entonces Dejo la pantalla Y se deja de compartir ¿Sí? Entonces díganme sus nombres Y así ya no me Ando moviendo De pantalla en pantalla Y seguimos compartiendo ¿Sí? Entonces Fíjense que Puede ser Aquí lo importante Es siempre establecer Cuando se da el cambio Cuando se da el anuncio Entonces Ya sé que ustedes Pueden decir En T0 Más Epsilon Esto es cuando sucede El anuncio Pasas de E0 A Porque en T En E0 Eso es antes Del anuncio O sea antes de que tú Supieras algo Estabas aquí Si tú no tienes Información nueva Si todo sigue igual Estás en el equilibrio E0 Pero ahora ya sabes El anuncio ¿Sí? O sea unos minutos Después del anuncio Empiezas a moverte O sea esto es algo Que sucede De forma inmediata ¿Ok? Es una reducción En consumo ¿Qué tanto? Bueno Tiene que ser No puede ser Del tamaño De toda la reducción En consumo Es algo pequeño ¿Qué tanto? También Otra vez Es algo cualitativo Lo que estamos haciendo Nada más estamos Caracterizando ¿Qué pasaría? ¿Ok? Puede ser un Salto más pequeño Más grande No importa Lo importante es que No debe de ser Del tamaño De todo esto ¿Ok? Tiene que ser pequeño De otra forma No se justificaría Después Después de A A B Podemos pensar Que es T1 O puede ser T0 Más Épsilon Más otro tiempo Épsilon 2 O Épsilon 1 No sé Como lo quieran definir Pero después de un tiempo Antes De T igual a 2 ¿Sí? Sucede esto ¿Qué pasa? Las motion laws Del sistema Indican el movimiento ¿Qué es lo que nos dice? Tú Reduciste El consumo ¿Ok? ¿Qué haces con ese consumo? Pues Aumentas capital Aumentas capital Eso es lo que vas a hacer Vas a ahorrar Eso es lo que nos está diciendo De A a B ¿Qué van a hacer las familias? Pues van a ahorrar Aún y cuando no hay ningún cambio En el gasto de gobierno Las familias van a ahorrar En T igual a 2 Entonces el gasto de gobierno aumenta A G2 ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Las familias Alcanzan el SARL Que es la única forma De llegar al equilibrio Y entonces Empiezan a bajar Consumo Y a bajar capital Se fijan que la reducción En consumo Es En todo En toda la transición Es reducir consumo Aquí la situación es que El tener capital O el poder ahorrar Suaviza esa caída Y por eso Las familias Reaccionan Haciendo eso Ayudándose con el consumo Para reducir Que en el tiempo 2 El gobierno Les va a cobrar Un impuesto Que va a reducir Sus posibilidades de consumo Pero por lo menos Pues esa reducción No va a ser tan Tan sorpresiva Tan abrupta ¿Sí? Hasta aquí vamos bien Doctora ¿Es T0 más E? ¿O más Epsilon? Bueno Más Epsilon Pero como aquí no le puse Subíndice Aquí podemos poner Epsilon 0 Epsilon 0 O sea Es Como para decir Un tiempo Después Dependiendo Como lo vean Como un día O como un año Pueden ser 3 meses Y después otros 3 meses O sea Es indistinto Solamente Queremos ver Que todo esto Sucede antes De T igual a 2 ¿Ok? Doctora Yo tengo una pregunta ¿Sí? Esto ocurre Porque el anuncio O sea Porque se anunció ¿Verdad? Si fuera abrupto No hay tiempo De acumular el capital Para venderlo Exactamente Si fuera abrupto No hay posibilidad Y sucede Lo que vimos Anteriormente Pero si te dan La opción Si te Si te Anuncian Las familias Se pueden preparar ¿Cómo se preparan? Con sus ahorros ¿Cómo ahorran? Pues tienen que dejar De consumir Que ya saben Que van a tener Menores posibilidades De consumo O sea Eso ya no saben Ya saben Que van a tener Que van a alcanzar Este nivel De consumo En el estado estacionario Lo que no quieren Son movimientos Tan abruptos En su consumo Lo que se prefiere Es suavizar Eso fue lo que hicimos Al estar optimizando Suavizas Tus patrones De consumo Tratar de tener Un consumo Similar En cada periodo Si Si hay cambios En esta situación Pues entonces Tú ahorras Sabiendo que Pues en un futuro Vas a tener menos Consumo Pues sí Pero si Esa caída La puedes Este Como que Compensar O hacerla Que no sea Tan Tan fuerte Pues lo vas a hacer Si puedes prepararte Lo vas a hacer Ok Hasta aquí Todo bien Todo claro Muy bien Ahora ¿Qué sigue? Después de que Analizamos La dinámica De transición ¿Qué tendríamos Que ver? La evolución De las variables A través del tiempo Ok Ese es El otro Paso Que sigue Entonces La evolución Así sería ¿Qué es lo que Graficamos Primero ¿Se acuerdan? Aquí El gasto De gobierno Exactamente El gasto De gobierno Porque es la variable Que nos mueve Todo ¿Verdad? Ok Entonces Este es el tiempo Aquí hay que Considerar una cosa El T0 Que es cuando Se da el anuncio T igual a 1 Que aquí es donde Ustedes pueden definir En donde cambia La tendencia En donde empiezan A moverse Pero lo que Debe de quedar Bien claro Es cuando sucede El cambio Y cuando la economía Llega a su equilibrio Puede ser En T igual a 2 Más un Epsilon 2 O Epsilon 3 Si quiere No Vamos a ponerle Otra letra Mejor Este Más X Ok Después de un tiempo Otra vez Es cualitativo No No es necesario Pueden decir Después de 5 años Después de 10 años O sea Es Es indistinto Lo importante Que se tiene que notar Es que No llega al equilibrio En T igual a 2 ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se acuerdan? Porque tienes que alcanzar Primero el SAR El PAD Ok Esa es la respuesta Ahora Aquí El gasto de gobierno Es 0 Hasta T igual a 2 ¿Sí? Vamos a hacerlo Hasta acá Para seguir Como que con la misma Tendencia En T igual a 2 Va a aumentar Esta va a ser G2 Que es positivo Va a ser un aumento Este Abrupto Ok Y después de este tiempo El gasto de gobierno Va a mantener ese nivel Ok Veamos el consumo El consumo sabemos Que se va a reducir Voy a ponerlo con Verde El consumo sabemos Que se va a reducir Es más Sabemos Que después Que Que aquí va a haber Bueno Sabemos que se va a reducir En la misma magnitud Del incremento En el gasto de gobierno Dos renglones Voy a hacer Una ¿Hasta dónde tendría que llegar El consumo? En Como que En el estado inicial O lo original Llegaría hasta T0 Hasta T0 Muy bien Luis ¿Verdad? Empiezo como que Reconocer La voz Ok Entonces hasta T0 Luis ¿Por qué hasta T0? Porque ahí todavía O sea Básicamente fue el pasado ¿No? De que Lo que ya pasó Ok ¿Cómo estaba La economía? Muy bien Pero ¿Por qué No en T igual a 2? ¿Por qué no lo pongo Hasta allá? La rayita Así como acá Justo por lo que vimos Que van a intentar Suavizar el golpe Para que no sea Tan abrupto Muy bien Entonces aquí Se tiene que ver La reducción en consumo Que vimos acá ¿Verdad? Muy bien Pero no es toda la cantidad O sea Aquí ya estamos Este Aquí ya tenemos El nivel de consumo Que se va a alcanzar Al final O sea Esto ya lo sabemos Podemos así poner Una línea punteada Permítame tantito A ver si me sale Porque Con esta no Ahí está Muy bien Entonces voy a hacer La línea punteada De lo que sería El consumo Y luego ya vemos Cuando se alcanzaría ¿Verdad? Ok Muy bien Ahora ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después De toda esta situación? Baja el consumo Y después Sigue bajando ¿No? O sea Nuestra dinámica De transición Nos dice Nos dice que El consumo Se reduce De forma Bruta Pero después La caída Sigue cayendo El consumo Aún después De T igual a 2 Sigue cayendo Hasta alcanzar El nivel Entonces Aquí lo que hay que hacer Es bajar El consumo Aquí lo hice Aquí lo hice muy amplio Si se va a ver Un poco raro Pero si Tiene que seguir Bajando Y se debe de ver Que en T igual a 2 El consumo Sigue bajando Después Después de cierto Tiempo O sea Aquí me salió Aquí Pero bueno Vamos a ponerle Aquí Aquí es cuando Cambia ¿Ok? Aquí es cuando Todas las variables Se aproximan Al equilibrio A ustedes Les puede salir Mejor O sea Lo importante Es ¿Qué es? Que en T igual a 2 Se vea Que el consumo Sigue cayendo ¿Sí? Eso es lo importante Bueno Que sigue cayendo Todo ¿Verdad? Ustedes Les puede salir Un poco mejor Si quiero borrar Esta rayita A ver si no me borra Todo Bueno Muy bien ¿Qué sigue? El capital El capital En el estado Estacionario Vamos a poner aquí También lo dibujo Hasta T igual a 0 Lo voy a dibujar Con otro color Aquí voy a poner El capital Inicial Ah Pero aquí me faltó Poner El nivel de consumo En el estado Estacionario En el tiempo 2 Que se reduce Ahora se reduce En la misma cantidad Del aumento En el gasto De gobierno ¿Sí? Muy bien Entonces Ahora el capital Hasta T igual a 0 Pero después Vuelve a su nivel O sea En el estado Estacionario Cuando llegue A E2 Va a terminar En el mismo nivel ¿Verdad? O sea El capital En el estado Estacionario No cambia Después del Cuando se anuncia Empieza a acumularse En T igual a 2 Se reduce ¿Ok? ¿Cómo graficamos Esa reducción En el consumo En el capital? Perdón Primero es aumento Y luego reducción O como está Ya no me acuerdo Voy a hacer una línea Puntera Aquí Por lo que me faltó ¿Qué hacen primero? ¿Acumulan o desacumulan? Primero se acumula El capital Primero se acumula ¿Verdad? Sí Muy bien Muy bien Entonces primero acumulamos Y en T igual a 2 Regresamos ¿Verdad? O sea se reduce Acumulas Más o menos Es el T igual a 2 ¿Sí? Aquí Es cuando empezamos A reducir El capital Y después Regresamos Al nivel Original Al nivel De capital Original ¿Qué notamos Con esta Y esta? El capital En el capital No pueden haber Saltos discontinuos Como en el consumo Aquí no podemos Hacer eso No pueden haber Saltos Sino que la acumulación Del capital Es paulatina ¿Ok? ¿Qué otra variable Sería también Interesante De analizar? El producto Marginal Del capital Que es igual A la tasa De interés ¿Ok? Entonces ¿Qué sucede En esta situación? Como en el estado Estacionario El capital No cambió Pues la tasa De interés Tampoco va a cambiar En el estado Estacional Voy a poner Todo este Punteado Y luego A partir de aquí Regresa a su nivel ¿Ok? Muy bien Pero ¿Qué es lo que va a pasar Con la tasa De interés? Si aumenta El capital ¿Qué le pasa De interés ¿Qué le pasa a la tasa De interés? Reduce Se reduce Muy bien Entonces se va a reducir Poblatinamente En T igual a 2 Cuando alcance El Sarell Empezará a subir Porque el capital Porque el capital Se empezará A desacumular Y luego regresa A su nivel Original ¿Ok? Muy bien ¿Qué es lo Que es lo importante Que deben de decir? Tienen que describir Esta gráfica Tendrían que decir Que el consumo Pues si se reduce De forma bruta Al principio Y después Sigue cayendo Se saben Que el gasto De gobierno Va a ser Una distribución Del consumo Privado Al consumo Público Entonces Saben las familias Que van a terminar Con menor consumo La transición Es que Gracias al anuncio Las familias Van a hacer Lo posible Para aminorar Esa caída ¿Ok? Y entonces Se va a ver Que aun y cuando El gobierno Aumente el impuesto El consumo Seguirá bajando Después de un tiempo Llegará Al equilibrio Final En el estado Estacionario En donde Todas las variables Crecen A tasa constante ¿Ok? Aquí tal vez Debí de hacerlo Con la Con la Reglita Para que esté Completamente Horizontal Pero bueno La idea es esa ¿Sí? Hasta aquí Vamos bien ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo claro? Bueno Porque ahora Todo se complica ¿Eh? Ahora vamos a hacer Otro ejemplo En donde ¿Qué tal si no fuera Permanente el anuncio? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si fuera Una política Temporal? Y después Podríamos ver Un ejemplo En donde Tuviéramos un impuesto Distorsionante Y con un impuesto Distorsionante Pueden haber Muchísimos casos ¿Ok? Por eso les pregunto ¿Alguna duda Hasta el momento? ¿No? Bueno Yo tengo una Pero no es del Si es de la clase Pero no del tema Que estamos viendo ahorita Ok Es de la ¿Cómo se llama? Del mini examen Que presentamos El miércoles Es que Una pregunta No sale O sea No sale No sale revisada Entonces no No sale la respuesta Y no sé si esté bien O esté mal Lo que pasó Ah ¿Saben qué? Ya les Ya les publiqué Los resultados ¿No? O sea No se los voy a poner La verdad es que La vez que ustedes Vieron los resultados Luego luego Fue un error mío No debieron de verlos Para evitar que entre ustedes Digo No estoy diciendo Que lo hagan Pero para evitar La situación De que alguien pudiera Pues soplar la respuesta ¿Verdad? Los que todavía Siguen contestando Entonces No debió de ser así Ahora sí Revisé Anoté las respuestas Y luego publiqué Las respuestas ¿Ok? ¿Dónde las revisan? Abran la forma Del examen Y ahí estarán Las respuestas Es que por ejemplo La dosis Sale contestada Pero la Bueno en mi caso La primera La de la rapidez De convergencia Solo sale Una línea De 50 Por ejemplo Si estuviera equivocada Saldría 0 de 50 Y si estuviera correcta Saldría 50 de 50 Bueno ahorita Vemos la respuesta Correcta ¿Ok? Pero bueno Ahorita vamos para allá Pero hasta ahorita Vamos bien Con esto otro Maestra A mí me quedó una duda ¿Sí? Ahí en los cambios De Por ejemplo En la R Son dos líneas horizontales Que cambian Abruptamente Bueno Diagonales Que cambian Abruptamente O ¿Por qué no sería Como una curvita? Ah bueno También También pudiera ser así O sea La verdad es que También pudiera ser redondeado Pero De La razón O sea Lo redondeado No cambia Que sea abrupto O sea La pendiente cambia ¿Verdad? Cambia Porque la situación Es que Ahora estás en este Sarel En donde vas a reducir Capital Vas a tener que vender Ese capital Que compraste Para que Ese consumo Que se va a reducir Pues no se reduzca Tanto Ok Pero si es abrupto O sea Abrupto En el sentido De que cambia La pendiente De negativa A positiva En este caso Y de positiva A negativa En este caso Ok O sea El cambio Es Es abrupto Pero no como este Que este es un salto Discontinuo Ok No sé si se ve La diferencia Sí Ya Gracias No hombre ¿De qué? Pero si se tiene que ver Así como que el cambio Ok Porque si Si es muy diferente Cuando esté el impuesto Esto si cambia Ok Muy bien Doctora Yo tengo otra duda Sí Este El ahorro Se podría ver O sea Tendrá el mismo comportamiento Que el capital O en este caso Sería equivalente El capital Ahorras Acumulando capital Ok A lo que no consumes Lo ahorras En qué forma En capital Por eso lo vemos acá O sea Esto que no consumiste ¿Dónde está? Pues tiene que estar En algún lado ¿En qué? Pues compras maquinaria Compras capital físico Ok Pero no puedes hacer esto Siempre Lo haces Anticipándote al cambio Del que va a haber En T igual a 2 En T igual a 2 Entonces ya hay un impuesto Ya existe este equilibrio Y la única forma De llegar a él Pues es con el Y el Sarel Y el Sarel Y el Sarel te dice Que por esta parte Reduces capital Y reduces consumo Porque vas a terminar En un menor nivel De consumo El capital se reduce Pero solamente Lo que habías acumulado Lo vas a vender ¿Qué ganaste? Pues que las reducciones En consumo No fueran tan abruptas Por eso aquí se ve Que esta reducción En consumo Es paulatina Comparando con el caso Anterior En donde fue Una reducción total De una forma Inesperada Aquí lo inesperado No existe Ahora nomás Hace que Te salgas De ese equilibrio Porque sabes Que va a pasar Entonces Ese anuncio Hace que te salgas De ese equilibrio ¿Sí? No sé si Muchas gracias Ok Muy bien ¿Alguien más? ¿Sí? Yo tengo una duda ¿Sí? Los cambios Que van ocurriendo En el consumo Hasta T igual a 2 ¿Se podría decir Que es igual O sea La magnitud Es igual A los cambios Que están pasando En el capital? Pudiera ser Más o menos Lo que pasa Es que yo lo dibujé Así con esta escala Pero también Pudiste hacer A lo mejor Esta más abajo Y esta así Como que más Con una pendiente Más Con pendiente Igual Constante ¿Verdad? O pudiste hacerle así Y luego hacerle así O sea Realmente esto es cualitativo ¿Sí? En este caso La reducción Podríamos pensar Que es Es en Proporciones similares Con una pendiente Constante ¿Sí? Doctor Bueno Igual De esto mismo Del consumo ¿No debería haber Un cambio Dependiente En tiempo 2? Ya cuando Ingreso al Saddlepad Del No necesariamente Pudiera ser Pero no necesariamente También pudiéramos Pensar que la reducción Siempre fue La misma ¿Sí? Aquí a lo mejor Ya te falta poquito O sea Como no lo tenemos En términos Cuantitativos No es muy relevante ¿Sí? Lo que se debe de ver Lo importante aquí Es que Se vea que después Aún después De T igual a 2 El consumo Sigue bajando ¿Ok? Eso se tiene que notar ¿Sí? Ahora Si yo Les pusiera Un examen Parcial En donde Ustedes Tienen que Desarrollar O contestar Una respuesta Estableciendo Las condiciones Iniciales Y Futuras La dinámica De transición Con la Descripción Y la evolución De las variables A través del tiempo Ustedes tienen que Explicar Todo eso Si ustedes Dicen No, pues yo le quiero poner Que cambie la pendiente Bueno, está bien Pónganle la pendiente En el caso Que se considere Pero entonces Digan ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué pasó? Aquí no No tendría Una razón Para decirles Pues aquí va a cambiar Más la pendiente Va a ser más horizontal O va a ser más Con mayor pendiente No tengo una razón Para decir Que esa pendiente Pudiera ser diferente ¿Ok? En este caso Lo que podríamos Suponer Con mayor O sea Lo más fácil Para suponer Es que es la misma pendiente Nada más que aquí Pues me salió Extraña ¿No? Que a veces Sube y baja Pero no Todo tiene que ser así Una línea diagonal Con pendiente constante ¿Sí? Esta Si es importante Que se vea Que en T igual a 2 Cambia El valor de la pendiente De positiva a negativa Y de negativa a positiva Porque este cambio Eso fue lo que nos hizo Nos hizo regresar Al nivel original El consumo El consumo La reducción en el consumo Se da inclusive Antes del cambio ¿Y cómo puede ser Que acumulas capital? Pues precisamente Porque este consumo Es ahorro Este consumo Que estás reduciendo Tú antes del cambio En el gasto de gobierno Lo estás usando Para comprar Maquinaria Para ahorrar Y ese ahorro Te va a servir Para financiar Consumo De otra forma El consumo Sería una reducción Tan abrupta Como en el primer caso Pero aquí lo que haces Es suavizar Esas caídas Eso es lo que estamos Viendo aquí Estas caídas En consumo Pudieran ser Estrepitosas Pero gracias al ahorro Que tienen las familias Y que por eso Están vendiendo Sus máquinas Ese consumo Cae de forma Progresiva Y no de forma Abruta Ok No sé si con esto Quedan resueltas Sus dudas Tengo una pregunta Doctora Entonces Estamos diciendo Que en O sea tipo En el tiempo 2 A uno Llegamos Como que al consumo De equilibrio Exacto ¿Y siempre es así? O si puede Siempre es así ¿Por qué? Porque no puedes llegar De forma O sea El sistema te dice El sistema te está diciendo El sistema te está diciendo Que la única forma En la que llegas Al estado estacionario Es a través del SAR No hay forma No hay forma No hay forma de que llegues De aquí a acá A menos de que sea sorpresivo Ok Solamente bajo esa circunstancia Puedes llegar De E0 a E2 Un brinco discontinuo Porque nadie sabía Está el impuesto Nadie se pudo preparar No hay ni SAR Pero cuando es anunciado O aún y cuando sea También podemos tener Algunos casos sorpresivos En donde tienes que salir Tienes que alcanzar el SAR Lo primero que vas a hacer Es moverte De este equilibrio ¿Verdad? Si no estás en equilibrio Te sales de este equilibrio ¿Cómo? Hacia Saltando hacia abajo O hacia arriba ¿Por qué? Porque el consumo Es lo único Es tu variable de control Eso es algo Que tú puedes Pues controlar Es algo que tú puedes Mover de forma instantánea Ya sea aumentándolo O reduciéndolo Aumentándolo No siempre ¿Verdad? Porque eso implicaría Tener algunas deudas Pero En ese instante Puede ser Después tienes que acomodar Esa situación ¿Quién te va a decir Cómo moverte? Las leyes del movimiento ¿Sí? Hicimos el ejercicio De la RO Cuando cambia la tasa Subjetiva de descuento Se me hace que no ¿Verdad? Pero vamos a ver Un ejercicio No sé por qué No hicimos el de la RO Si alguien me puede decir Se me hace que no No lo hicimos Entramos de lleno Con el gasto de gobierno Pero si hacemos Un ejercicio De qué pasa Cuando cambia La tasa Subjetiva de descuento Vamos a tener Otro ejemplo En donde Aún y cuando el cambio Es sorpresivo Tienes que mover Para alcanzar El SAR El PAD ¿Sí? No llegas Directamente al equilibrio ¿Qué es lo que sucede? La economía se mueve Te sales De ese equilibrio Inicial Por eso es importante Saber En dónde estás El equilibrio El equilibrio único Nos asegura Que vas a llegar A él La construcción Del sistema O el sistema De ecuaciones Diferenciales Que define Nuestro equilibrio Nos dicen Qué pasa Cómo se mueve La economía La economía Cuando no estás En equilibrio Aún y cuando Existe el nuevo Equilibrio No puedes llegar Así Por la nada A ese equilibrio No Hay leyes Que te dicen Cómo llegas A él Por eso Necesariamente Tienes que tocar El SAR Sucede Cuando Empiece El cambio O sea Cuando el equilibrio Existe Existe este SAR Y lo puedes alcanzar A través de las leyes Del movimiento ¿Sí? Y una vez Siguiendo esas leyes Del movimiento Alcanzas el SAR Y el SAR Te lleva al equilibrio ¿Ok? No sé si con esto Queda un poco más claro Sí, ya todo bien Gracias Muy bien Perfecto ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno Oiga, pues ya no alcanzamos A empezar el otro Que es temporal Pero La siguiente clase El miércoles Empezamos con eso Hacemos un ejercicio Con la tasa Con un impuesto Distorsionante Y con el Con la tasa subjetiva De descuento Esperamos que ya En la siguiente semana Empecemos con un nuevo Bueno Bueno, dependiendo De cómo avancemos Ya sea que Empecemos ya Con el modelo De Daimon ¿Ok? Bueno Entonces Déjenme entonces Si están de acuerdo Vemos Los exámenes Permítanme tantito Lo que hago Abro la forma Ya todos pudieron Revisar sus resultados Sí También me Me aparece la misma Situación que Marisa De que Que me lanza Básicamente Pues un 50 Donde la pregunta De cierto o falso No No mide Cuál es la correcta Ok Dos de marzo Sí Cada pregunta Pues vale 50 puntos La primera pregunta La rapidez de Convergencia Siempre es Positiva ¿Cuál es? ¿Cierto o falso? ¿Cuál es la respuesta Correcta? Yo puse Cierto Ya que esté Correcto Pues no sé Fíjense bien La ¿Qué es la rapidez De convergencia? Lambda Ah Sí Saben que Sí es cierto No está Revisada No sé por qué Sí ¿Quién sabe Por qué no estaba Revisada? A ver si Ahora sí ya Como que La flechita De los resultados No estaba Sí Ya debería De aparecerles Su respuesta Correcta Ok Ahora ¿Qué me dijeron Cierto? Hay Hay personas Que me dicen Que es cierto ¿Por qué es cierto? Yo me acuerdo De la fórmula Que Hacemos el supuesto De que Eran tres variables Son siempre Positivas Y se multiplica Por Uno menos Alfa Y alfa Es alfa Subíndice K Es la proporción De capital Que se usa Para la Producción Como es una proporción Es menor a uno Entonces sería Un número positivo Por un número positivo Por eso es que Dije Ah bueno Ok Déjenme abro Y como hablamos De velocidad Y como hablamos de velocidad Pues dije Una velocidad negativa No tendría mucho sentido Ay 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 ¿Cómo Les explico Que era falsa? La rapidez De convergencia ¿Se acuerdan Que era la Lambda ¿Qué nos dice La lambda? O sea Si está Correcto Lo que dice Perales O sea Todo lo que Dijiste Está correcto O sea La lambda Era Uno menos Alfa Por N Más G Más Delta Pero se acuerdan Que cuando nosotros Lo definíamos Decíamos Todo eso Hay que multiplicarlo Por menos ¿Por qué? Porque La rapidez De convergencia ¿Se acuerdan Que será N Más G Más Delta Y teníamos Por acá La La Curva De ahorro Curva De ahorro Curva De depreciación ¿Dónde Vemos La rapidez De convergencia? Es Cerrar Esta brecha La rapidez De convergencia Va a cerrar Esta brecha Entonces Es siempre Negativa Déjenme Voy A la Aquí 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 Está Otro Más Aquí Está La rapidez De convergencia Es negativa ¿Ok? Es un Menos Lambda ¿Qué es lo que nos Dice Esta Lambda? Que cada Año Esa brecha Se cierra ¿Ok? No importa Si Estés Si Ya te Hayas Pasado Déjenme Aquí No importa Si estás De este Lado Aquí se Va a ir Cerrando Esa brecha Se va A ir Haciendo Más Pequeña O si Estás De este Lado Aquí va A ser Negativa ¿Verdad? Pero se Va a ir Cerrando También Hasta Alcanzar El Equilibrio Por eso Es Siempre Negativa Vas A cerrar Esa Brecha Para Converger Doctora Tengo Una Duda Con Eso ¿Sí? Este Cuando Ya Convergimos Cuando Ya Se Logró Converger No Hay Una Aceleración ¿Cierto? Llegaría También Bueno La verdad No se me Ha ocurrido La parte De que Era Negativo No me Acordaba El signo Menos Pero Pues El Razonamiento Que yo Tuve Fue Que Como Va a Llegar Un Punto Donde Converge Ya No Es Positivo Ok Si Saben Que A mí También No Me Gustan Mucho Las Preguntas De Falso Y Verdadero Porque Probablemente Necesitas Explicar Pero Aún Así Pues Sí O sea Sería Como que Parcialmente Correcta Su Respuesta Bueno Esa es la La primera ¿Verdad? Bueno Les pudo salir El orden Aleatorio Y en la Dos Pues la Mayoría Lo Tuvo Bueno En la Primera El 57% Lo Tuvo Correcta En la Dos El 76% La Elasticidad De Sustitución Intertemporal Varía Inversamente Proporcional A Y pues Si La mayoría Puso Al Inversamente El Coeficiente De Aversión Relativa Al Riesgo Constante Muy Bien Pues no sé Si con esto Quedó Claro Las Respuestas Si tienen Algún Comentario Si voy a Actualizar Sus Respuestas Porque si que bueno Que me dijeron Que no Aparecía Revisada Para Actualizarlas Con las Con las Calificaciones Muy bien Doctora Nada más Para que me quede Claro Si el El Enunciado Hubiera dicho La Rapidez De Convergencia Siempre Es Negativa Ahí Es Cierto O Es Verdadero Si Ahí Si Ok Gracias Si porque Es Negativa Siempre Vas a Querer Cerrar Esa Brecha De Eso Hablamos Acuerdan Que la Lambda La Habíamos Definido Cada Cuatro Nos Salía Cuatro Por Ciento Qué Significa Ese Cuatro Por Ciento Que Cada Año Se Cierra Esa Brecha En Cuatro Por Ciento Se Reduce La Brecha Se Reduce La Distancia Ok Si Pero Pero Es Si Si Fue Negativa Entonces Por Que La Multiplicamos Por El Menos Es Que Cada Punto La Multiplicas Por El Menos Precisamente Porque Todas Las Demás Son Positivas O Sea Como No La Negativa N Más G Más Delta Son Positivas Uno Menos Alfa Es Positiva O sea Esta Esta es Positiva Esta es Positiva Pero Esto Por Definición Es Negativa No Vemos En pantalla Doctora Ahí Se Los Comparto Esta Lambda Es Negativa Por Definición Uno Menos Alfa Es Positivo N Más G Más Delta También Es Positiva Entonces Todo Esto Por Eso Lo Multiplicamos Por El Menos Porque Es Negativa Aquí Lo Tenemos Es Una Brecha Que Se Va Cerrando Se Acuerdan Cada Año La Diferencia Entre Se Reduce En 4% Cada año Entonces La Brecha Sería Menos Lambda No Tal Pue Lambda Perdón La Rápidez Convergencia Sería Que O sea La Rápidez De Convergencia Entonces Sería Menos Uno Por Lambda Por Decir Así En Vez De Solo Lambda Si O sea Realmente Los Valores Son Positivos Pero Lo Que Representa Es Una Reducción Siempre Vas A Reducir Esa Brecha Si No Estás En El Equilibrio Esa Brecha Se Tiene Que Reducir La Brecha Puede Ser Positivo Puede Ser Negativa O sea Que Me Refiero Con Positivo Negativa Puede Estar Antes O Después De Ese Equilibrio Ok Aquí Puedes Estar Aquí O Puedes Estar Acá La Brecha Se Va A Reducir Porque Esto No Te Conviene Estar En Este Equilibrio Vas A Tender A Reducir Capital Para Llegar A Este Nivel De Equilibrio Por Otra Parte Estás En Esta Aquí Te Va A Convenir Seguir Acumulando El Capital Para Llegar A Este Equilibrio La Brecha Se Cierra Aquí Y La Brecha Se Cierra Acá Ok Doctor Entonces Ya Por último Nada más Como para Afinar El Detalle Cuando Ya Estamos En El Equilibrio Esa Aceleración Sigue siendo Negativa Esa Rapidez Perdón Ya Que Cerrar No Ya Estás En Equilibrio Pues Si 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 Estaba Bien El Correcto El Razonamiento De Que Llega A Cero Pero Es Que Ahí No Se Supone Que No O O No No Estaría Relacionado Directamente Con La Pregunta Tal Vez Pudiera Estar La Posibilidad De Esa Pero No Creo Que Ya Agarré Lo Que Quiere Decir O Sea La Rapidez De Convergencia Existe Porque No Estás En El Equilibrio Ok Si Ya Agarré Lo Que Nos Quiere Explicar Muchas Gracias Bueno No Sé Si Hay Alguna Otra Pregunta Muy Bien Pues Muchas Gracias Por Por Sus Preguntas Este Créanme Que Trato De Buscar Preguntas Que No Sean Tan Revueltas Que Confundan Un Poquito Pero Que Se Puedan Deducir O Se Hacer Los Que Estudien Sus Notas Este Puede Haber Pues Un Poquito De Discusión En La Respuesta Correcta Qué Bueno Que Que Me Preguntan Y Que Lo Podemos Discutir Y Aclarar Bueno Pues Si no Hay Ninguna Otra Pregunta Nos Vemos El Miércoles Gracias doctora Buena Semana Gracias Gracias Doctora Gracias 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 Bye